¡Hola, nenesines! ¿Cómo están? Yo soy Save. Y yo soy Angel. Y bueno, nenesines, como se podrán dar cuenta, en el título de hoy tenemos la revisión de nada más y nada menos que de... Valentín y Wissy de Monster High de San Diego Comic-Con. ¡Yes! Así es, nenesines. Aquí en Angel Save les traemos esta revisión súper icónica, súper especial, porque tiene una historia muy increíble. Y bueno, tómense su tiempo para estar con Angel Save. Coman sus bocadillos favoritos. Sus palomitas. Lo que sea, para que así puedan disfrutar de esta revisión, porque va a estar muy larga. Así que, ¿qué te parece, Angel? Comencemos. ¡Hola, nenesines! ¿Cómo están? Yo muy bien. Y reanudamos. Así es. Y bueno, nenesines, Angel quiere hablar un poco de este concepto, este arte, que para mí es simplemente magnífico. Y bueno, Angel, ¿qué te parece que nos escribas un poco de este arte que nos trae San Diego Comic-Con? Especialmente, en pocas palabras, hecho real de Wissy y Valentín. Bien, nenesines, primero que nada, es una caja muy interesante por algo que van a ver en unos segundos. Pero bueno, primero que nada, es una ilustración, dibujo de Wissy, que es la que aparece aquí en su rostro. Tiene unos efectos muy padres, así como de humo mágico, púrpura. Tiene unos murciélagos. Y obviamente aquí vemos el logo de Monster High. Vamos a enfocarlo. Save. Miren qué bonito. Tiene transparencias. Obviamente dice que es Adult Collector, colección de adulto. Y bueno, vamos a ver los laterales. Por ejemplo, aquí tiene otro efecto también aquí, como de humo, pero así como un tipo relieve. Porque adentro vemos que también tiene otro contenido que ahorita van a ver. La misma ilustración, así como de humo, del otro reverso. Vemos también que tiene este mismo tipo de ilustración. Y bueno, ahora vamos a ver el reverso de la caja. Y tiene como portada el logo de Monster High, unos murciélagos y el humo mismo. De color púrpura, con tonalidades grises y negras. Y bien, básicamente eso es todo lo que contiene principalmente el exterior. Ahora vamos a ver la sorpresa que tiene por dentro. Y por arte de magia, voy a sacar la caja con mis dos dedos. Y apareció la caja. Y bien, en el cines, aquí vemos, voy a describir todo lo que es esta hermosísima caja de lujo. De estos dos personajes de Monster High, Whis y Valentín. Y bien, vemos que la caja tiene como una forma, como de reloj de arena. O bueno, a mí al menos eso me lo parece. Le da un aspecto elegante. Es de plástico, todo esto. Pareciera de cristal incluso, pero no. Es plástico transparente. Tiene unas ilustraciones aquí como si fuera tipo vitral. Pero en realidad es de estos personajes. Como podemos observar aquí. Aquí vemos unas letras que son los nombres de los personajes. Kieran Valentín y Jane Whis Grant, que es ella. Y bien, aquí también vemos el logo de Monster High, tipo vitral. El humo del efecto como mágico, purpurina. Acá vemos también que tiene en los laterales. Vemos la ilustración tipo vitral de Whis, muy bonita. Muy mágica y a la vez como misteriosa y un poco malévola. Al otro lado vemos a Valentín. Y vemos que tiene esa como lámpara mágica de donde va a salir esta genia. Vemos también que salen de aquí unos murciélagos. La expresión de Valentín. Como de, wow, ya cometí un error. Ya liberé al genio. Y también ese efecto. Ahora vamos a ver la parte de atrás de la caja. Aquí ya es completamente sólida. Vemos la ilustración de Whis, que hace como si fuera un remolino o algo así. Desde donde está saliendo de la lámpara maravillosa. Es como una genia oscura. Vemos aquí las tipografías de los nombres de los colaboradores en esta edición de Monster High. Que es Garrett Sander, por supuesto. Que es el diseñador y co-escritor. Eric Hardy, que es el co-escritor. Roy Juárez, que vemos que es el diseñador de empaque. Kylie Riley, que es el artista. Blaine Gant, que es el editor. Melanie Hill, que es otra editora. Y Laura G. Que es ingeniera de caja. Y bien, aquí vemos también otra ilustración de ella con algunos diálogos. Soy una genia de la lámpara. Y yo también quiero. Ajá. ¿Cuál es tu deseo? Eso es lo que nos está diciendo. Y bien, ahora vamos a ver el interior de la caja. Bien, nenesiles. Wow. Tiene mucho relieve. Vemos unos relieves de unos murciélagos que es como que están saliendo desde lo lejos de la ilustración. Y que parecerá que se van a salir de la caja. Vemos también que tiene una ilustración de unos diseños góticos. Como si fuera un castillo gótico donde está viviendo Valentín. Vemos que aquí también tiene mucho relieve. Es como si fuera un balcón en donde da hacia unos libreros donde hay muchos libros. Unos candelabros, unas escaleras. Wow. ¿Qué les puedo decir de esta caja? Tiene casi de todo. Y por supuesto unos cristales al fondo. Y bien, esto es básicamente lo que es la caja. Y la mayoría de todo está en colores púrpura y negro. Voy a tener tu corazón, cariño. De un modo u otro. ¡No! Y ya nos vamos. Y bueno, nenesiles, les voy a presentar a Valentín desde los pies a la cabeza. Quiero decir que esta figura tiene un 10 de 10 para mí. Porque tiene demasiados, demasiados elementos. Que son simplemente asombrosos. Pero bueno, nenesiles, vamos a empezar la revisión desde los pies a la cabeza. Y bueno, en esta ocasión voy a presentar los dos muñecos. Porque Angel me dice que sí, es muy complejo presentarles a Master High. Y vaya que sí. Y estas figuras no se quedan atrás. Y bueno, vamos a empezar con su rostro. Su rostro es simplemente magnífico. Tiene como un tono pastel muy claro. Es un tono de piel muy rosado, pero muy claro. Tiene unos labios ligeramente mazosos. Más rosas. Que le hacen ver como un aspecto más natural. Tiene unos ojos rojos. Muy bonitos. La verdad, se ve muy guapo. Y tiene unas cejas en color café. Bastante gruesas. Tiene unos aretes en cada oreja. Lo hace ver muy coqueto. Y por supuesto, su cabello en tono negro. Con rayas rojas. Lo hace ver bastante exquisito. Es muy guapo este chico. Y bueno, vamos a hablar ahora de su ropa. Su ropa, déjenme decirles, nenecines. Que su ropa es simplemente magnífica. Es lo más bonito en vestuarios. En Monster High. En Barbie. Realmente, Valentín tiene tantos elementos que... Bueno, me voy a callar y vamos a describir su vestuario. Valentín tiene, obviamente, un saco. Un chaleco. Y, por supuesto, una camiseta de Olanes. Son tres piezas. Cuatro con el pantalón. Y, obviamente, nada más. Y, sí. Su mascada. Serían cuatro piezas. La verdad, es increíble. Yo ya lo hice y, básicamente, está genial. Y, bueno, vamos a empezar, primeramente que nada, con su saco. Su saco es negro. Tiene adornos en color rojo. Bastante interesantes. Esta rosa es burlada. Realmente, tiene alta calidad. En la parte de atrás, de su espalda, tiene, básicamente, igual. Un cuellito con una franja roja. Bastante padrísima. En sus mangas, está costurado en césar. En sus mangas, está burlado también. Me parece que son flores. Sí, es una rosa. ¿Oscérven? Es una rosa perfecta. Es increíble. Y, por supuesto, el color de unos corazones. Por supuesto, valentía tenía que ser. Vamos a ponerlo, porque prefiero un poco de estabilidad. Tiene también su chaleco, en un tono color vino. Bastante interesantes. Eso lo hace ver impecable. Se ve bastante genial. Me encanta cómo se ve. Y, por supuesto, su camisa, que es hermosa. Es de manga larga, literalmente, con holanes. Este estilo se ve muy victoriano. Y, por supuesto, sus pantalones, que son como un estilo cuero. Se ve bastante genial. Me encanta. Tiene unas botas en color negra. Se ve muy elegantes. Con una edilla en forma de corazón. Eso lo hace ver con una alta calidad impresionante. En el pantalón, tiene como un adorno en cadena. Y, por supuesto, viene con sus lentes. Se ve magnífico. Simplemente es una figura asombrosa. Y finalizo con su base. Su base, sí, no es espectacular. No tiene nada que se pueda decir. El guau es simplemente transparente. Que sería la única cosa distinta. Como las bases convencionales que son en un tono sólido. En esta ocasión, el estén que sujeta la mayor cuarta de su cuerpo es en transparencia. Y, bueno, esta es la revisión de Valentín. Y continuamos. ¿Tú tienes algo que me pertenece? Wisp, deja en pasafón. Ah, hola. ¿Con quién estás hablando? Rápido, aquí. La portadora de la lámpara tiene un deseo restante. Y ella deseará todo el poder al angelio. Bueno, nos vemos, donesines. Y, bueno, ahora es el turno de Wisi. Enseñarles su revisión, cómo es esta muñeca. Y, la verdad, a mí me encanta. Quiero expresar que su cara de esta muñeca, en especial, no me transmite miedo ni admiración. Como en la ilustración, que se ve completamente villana, completamente imponente. Y esta muñeca no lo tiene. Me hubiera gustado que tuviera un rostro así. Pero, bueno, no me desagrada. Me encanta su rostro. Tierno, adorable. Me gusta muchísimo. Lo único que quiero, y me causa esta muñeca, es abrazarla. Pero, bueno, vamos a empezar, obviamente, con su cabello. Tiene una gama de colores. En tonos morados, azules. Me encanta. Tiene un peinado alto. Es un peinado muy creativo. Como en tres bolitas. Uno, dos, tres. Y, de imaginar, que si se lo suelto, le podría llegar hasta abajo de las caderas. Es simplemente una suposición. Pero, obviamente, yo no se lo voy a soltar. Y, bueno, vamos a empezar con su maquillaje. Su maquillaje es morado. Tiene unas sombras en plateado. Se ve bastante linda. Noten el brillo, sí. El brillo. Y tiene unas cejas en color gris. Bastante interesante. Tiene un delineado en color morado. Pasteñas excesivamente largas. Se ve asombroso. Unos ojos rojos. Muy rojos. Le da una mirada interesante. Tiene también un delineado en color rosa para que le dé luz en su mirada. Y me llamó mucho la atención estos pequeños detalles que tiene Monster High, como siempre. Que es simplemente asombroso para los que tenemos el ojo de observar. Tiene las tres lunas. La luna que dicen que es la uña de Jesús. La luna creciente. Y la luna llena. Está bastante interesante. En su mejilla tiene, por supuesto, la estrella de David. Y estas caritas, que parecen caritas o sonrisa. Desconozco qué significa. Si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. Y tiene pequitas. Su labial es un morado. Se ve bastante hermoso. Tiene unas orejitas en forma de duende. Me gusta muchísimo. Y, por supuesto, tiene unos aretes en forma de rayo. Esto es cuanto su cara, nines. Tiene demasiado detalle. Y, bueno, ahora vamos a empezar, por supuesto, con su pecho. Su pecho tiene como unos tatuajes en forma de escorpión. Me gusta muchísimo. Se ve bastante increíble. Esos brazos también. Un color morado. Bastante extraordinario. Y, bueno, aquí obviamente tiene, es de dos piezas, nada más. El pantalón y nada más. Esto no es separado. No, no es separado. Básicamente es una pieza. El pantalón y la blusa. La blusa es estilo árabe. Me gusta. Tiene un tono morado con muchos brillos. Muchos, muchos brillos. En la parte derecha tiene un color azul muy fuerte. Se ve bastante asombrosa. Y tiene como una faja que la hace que tenga una silueta de modelo. Eso da a entender. Que las mujeres usaban, obviamente, un vestuario como eso para acentrar su cintura. Y verse mucho más bonitas. Y, bueno, tiene este pantalón holgado. Bastante hermoso. Y tiene, por supuesto, este estapado brillante. En color morado. Más fuerte. Venga la cámara, Angel, por favor. Y en sus pantalones tiene estos tatuajes en color grises. Me gusta muchísimo. Se ve como si fuera un efecto humo. También como que forma parte también de ella. Y, por supuesto, su calzado. Su calzado es hermoso. Es de plataforma, al parecer. Y tiene dos tonos. Un morado más fuerte. O fuchsia, al parecer. Y nada más. Ahora vamos con su lámpara. Su lámpara tiene muchos relieves. Observen. La calidad de su lámpara es asombrosa. Me encanta esta muñeca. Realmente. Simplemente es asombrosa. Y quiero también enseñarles sus manos. Sus manos como tienen uñas. Y también tiene tatuajes. Y hay una sorpresa también dentro de esta muñeca. Viene con un accesorio adicional. Y bien, en el cines. Esto es lo que les digo. Su accesorio extra es su cola de genia. Que me imagino que al momento de disfrutarlo. Obviamente sale la genia. Y eso debe ser asombroso. Observen. Su cola es como en un tono transparente. Se ve bastante interesante. Me encanta el efecto que tiene. Se ve bastante bien. Miren. Es simplemente asombrosa. Me gusta también como genia. Que no tenga sus piernitas. Se ve bastante bien. Tiene como unos adornos bastante lindos. En su cola transparente de genia. Aquí podemos observar la puntita. Esto es articulado. Esto se dobla. Agárramelo Indie, por favor. Esto se dobla. Observen. Y también en esta parte de acá. También se dobla. Tiene como esta articulación. Y también se dobla en esta parte de acá. Quiero enseñarles aquí de manera más detallada. Y aquí esta muñeca se dobla y se retira. Y entonces aquí tengo sus piernas. Para que puedan observar. Aquí están sus piernas. Y aquí está el mecanismo. Nada más que me da como un poco de miedo. No sé. Si quiere romperla o algo por el estilo. Pero básicamente esta es la muñeca. Le pongo un 10. No tengo palabras para decir que esta muñeca me convence. Y no me arrepiento de haber adquirido junto con Angel. Y bueno, en el cines. Aquí ya tenemos las dos figuras de Weezy. Y Valentín. Así es, en el cines. Y bueno, quiero decir que estos muñecos súper valen la pena. Me encantan. Quiero hacer una mención que esta lámpara en esta muñeca se destapa. La verdad, enséñaselo, Angel. Sí, se puede destapar. No sé si en otras reviews lo habían hecho. Pero hasta ahorita nosotros nos dimos cuenta. Y simplemente se ve asombroso. Otra cosa que yo vomití de esta muñeca es que el torso se mueve. Entonces, esa es la única cosa que vomití. Lo siento, en el cines. No soy perfecto. Y bueno, quiero decir que en conjunto estos muñecos como ambos son villanos. Ambos son oscuros. Ambos son increíbles. Yo les pongo un 10, realmente. Podría haberle agregado, por supuesto, a esta chica como esa edición en el sentido de Comic Con y Collector para adultos. Siempre ha dicho, si tú le pones pestañas a tus muñecas y más 10 de fábrica, le hubiera dado una mejor calidad. Pero no me quejo, no me quejo. Y en cuanto a Valentín, ¿qué le hubiera puesto? Que simplemente hubiera sido más alto. Creo que eso hubiera dado un plus. Tiene un tamaño estándar, no me quejo. Me hubiera gustado verlo un poco más alto. Porque, pues, obviamente, es vampiro. Viene de Transilvania. Y, pues, eso. Simplemente los dos para mí, rebondeando mi calificación en concepto, en diseño, en creación. Tienen un 10. Y, bueno, esa es mi calificación para los dos. Ahora, Tlingel, danos tu calificación. Bueno, yo lo único que tengo que decir, bueno, los pros. Me encanta el vestuario de Valentín. Es sublime. Está hecho con muchos bordados, como las rosas, por ejemplo, que tiene los botones, estos detalles, que tiene muchas prendas y ropa por dentro. Me gustó también sus lentes, por ejemplo, porque son transparentes de aquí. Me gustó también su maquillaje. Su pantalón, por supuesto, que es de cuero. Luce entre clásico y moderno. Ahora voy con sus, más bien, lo que no me gustó mucho, sus botas. Sus botas no me gustó porque sí, ciertamente sí tienen mucho relieve, pero me hubiera gustado que trajera como unas agujetas de verdad y, por supuesto, también me hubiera gustado que trajera unas pestañas sintéticas aquí en sus ojos. Y otro detalle es de que no me gustó su peinado porque lo hace lucir como muy emo, muy moderno emo, algo así, de esa época. Me hubiera gustado más que fuera de un solo color su cabello, por decir, negro y más largo con una coleta muy del estilo de esta época y hubiera sido perfecto. Y mi calificación para él es de un 9.5. Ahora me voy con Weezy. Bueno, ¿qué tengo que decir de Weezy? También me gustó mucho su ropa, también, obviamente, con sus piernas. Me gusta mucho su lámpara por estos relieves que tiene, estos detalles que incluso se puede abrir. Me gustó su maquillaje, tiene mucha profundidad sus ojos, sus estampados. Me gustó ese detalle también de su cola con esa tonalidad transparente. Ahora, ¿qué cosas no me gustaron de la muñeca? Me hubiera gustado, bueno, no es que no me gustaron, me hubiera gustado que trajera también pestañas sintéticas aquí. Y otra cosa que me hubiera gustado es de que, por ejemplo, no se vieran estos tornillos que tiene aquí en las transparencias. Solamente eso es lo que no me gusta. Y su cabello me encantó, por supuesto, esas tonales, esos contrastes. Y le pongo una calificación de 9.5, igual. Ah, ok. Y bueno, Nines Inés, esta es la revisión de estos dos monstruos chicos. Quería decirles que vienen en su diario, también ellos dos vienen en su diario, pero están completamente en inglés. Y quiero decirles que si nosotros leemos sus diarios, este video no tendrá fin y sería muy, muy largo. Y no tienen ilustraciones. Exacto, son diarios que realmente hubieran valido la pena que hubieran traído ilustraciones de ambos chicos. Pero bueno, quiero decirles que vale la pena. Sí, este muñeco lo adquirimos en el 2017, hace ya bastante tiempo. Y la verdad, hasta en este momento hicimos la revisión y quiero decirles que está genial. Pero los juguetes fueron hechos en el año 2014, así que ya es una edición de hace seis años. Por lo tanto, ya es muy importante. Les sugiero que se lo compren porque estos precios están subiendo de esta colección. Así que, 100% recomendados. Así es, mis cines. Y bueno, sin más que decir, yo soy Safe. Y yo soy Angel. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y bien, chicos, aquí les dejo nuestro contenido de Angel Safe, esperando que les guste cada uno de nuestros videos que hicimos con todo el amor del mundo, contando con todo su apoyo. Chequen cada uno porque los hicimos con todo el amor del universo y espero que les guste. Los quiero muchísimo. Yo soy Safe, que les mando un saludo también por parte de Angel. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.